Bien, buenos días, estamos aquí en Buenavista Quindío con Angie, Alejandro y la empresa Quindío Venturero. Bien cámaras, tenemos dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once. ¿Cómo te sientes Angie? Bien, bien, bien. Siempre con ganas Angie, ¿ok? Yo he encontrado hasta tres y nos vamos en confianza. ¿Está de quién? Un momento, para empezar, ¿eh? Sigue corriendo, mi amigo, muy bien. Corra, corra, hermano, corra. Un momento de tres años, ¿listas? ¿Preparada? Sí. ¿Listo? Nos vamos a parar, una de tres, mujer. Sí. Uno, dos, tres, comillas. ¡Suscríbete! 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 ¡Una espería! ¡Te gustó? ¡Sí!